Y seguimos nosotros de celebración de los 466 años de la ciudad de Uague con Santiago Cruz con lo más reciente, trenes, aviones y viajes interplanetarios. Santiago, hablemos de este álbum, ¿en qué consiste? Bueno, este álbum son 12 canciones, de las cuales 11 las grabé en Río Janeiro en mayo de este año con un par de productores brasileros maravillosos. Hay un bonus track, que es una canción que grabó, produjo mi buen amigo Juan Pablo Vega. Son canciones mías, canciones que narran mi experiencia, mi punto de vista como casi siempre, como en todos los discos pues, pero con un sonido distinto, un sonido más atrevido, más arriesgado, una puesta en sonido que hicimos en este álbum. Y yo estoy muy contento con el arranque que ha tenido el disco, con la recepción de la gente a las canciones y con mucha ilusión de tocarlo en vivo. Bueno, ¿por qué los trenes, por qué los aviones y cuáles son esos viajes interplanetarios que haces y que quieres de pronto llevarnos a todos nosotros? Eso tiene que ver con una enciclopedia que había en la casa, una enciclopedia infantil que había en mi casa, aquí en Ibagué, que se llamaba Mis primeros conocimientos. Y había uno de esos tomos, se llamaba así, Trenes, Aviones, Viajes Interplanetarios. Y uno siempre está montado además en alguna vaina para llegar a alguna parte o regresar de alguna parte. Hay canciones escritas en trenes en este disco. Y el viaje interplanetario al final de cuentas termina siendo el universo maravilloso que cada uno de nosotros tiene adentro. Y que yo para escribir este disco me sumergí en ese universo mío a ver qué encontraba y que la gente cuando oye las canciones también hace lo mismo, se sumerge en un universo que solamente la música puede brindar. Y eso se trata un poco el nombre del disco. ¿Ya se tiene el tatuaje para este álbum? Ya, pero no me lo he hecho. Me dio a ser ayer y no apareció el tatuador. Pero ya está en camino, sí. Bueno, Santiago, hay canciones que ya están sonando, hay canciones que ya prometen ser grandes recuerdos y éxitos para todos los colombianos. Vida de mis vidas, esa canción, ¿cómo aparece? ¿Quién es esa vida de tus vidas? Yo sé que los hijos podrán ser esa parte, ¿no? Vida de mis vidas, al final de cuentas, termina siendo lo que cada persona quiera que sea. Eso es lo, eso, así como está la frase, eso es lo bonito del fútbol, eso es lo bonito de la música, que cada quien decide qué relación tiene con determinada canción. Desde mi punto de vista y sin contar mucho de la historia, para no invadir la historia de cada quien con la canción, es una canción de agradecimiento, ¿verdad? Una canción de agradecimiento es de uno saberse con la persona correcta y aprender al lado de esa persona y crecer al lado de esa persona, ¿no? Entonces, si esa persona son los hijos, si esa persona es alguno de tus padres, si esa persona es un hermano, si esa persona es un amigo, lo que sea, es sentir que es la persona con la que uno aprende y camina y eso es vida de mis vidas. Nosotros estamos celebrando y ya tú decías que cuando llegas a Ibagué puedes retomar esos momentos de infancia y yo sé que algo que es tradicional en Ibagué es los fans de la Gogo. Nosotros aquí tenemos un obsequio muy grande que nos envían, la Gogo Panadería, que espero lo disfrutes. Me encanta. No, no te preocupes. No, acá también tenemos. Son tuyos, tuyos, tuyos y ya. No, no, ya él... Él está en dieta, Jaime está en dieta. Es que hay una Gogo en La Pola y Jaime vive en La Pola, ¿sí? Entonces le queda cerca. A Santiago le queda también cerca uno, por ejemplo, que es un punto de la Gogo en El Vergel o en la Florida o en la 37 Conquinta, ya hay varios para que ustedes disfruten los fans de la Gogo. ¿Están deliciosas? ¿Qué tal? Una delicia. ¿Pero no importa que dé la entrevista con la boca llena? No, no hay problema. Yo voy a guardarte estos por acá para que los lleves a casa. Yo sigo creyendo que Santiago es orgulloso diciendo que esto lo encontramos en Ibagué como todas las cosas buenas y positivas que tenemos para mostrar al mundo entero de Ibagué. Así es. Así es y por favor envíen el más alto para acompañar el... No, 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 con agüita está bien. Bueno, tengo muchos amigos que no son Ibagué y que cada vez que voy de vida a alguna parte me dicen, bueno, traiga mojicones, Dios, listo, ya lo llevo. Ahí está el mojicón de Santiago. Mientras tanto, que comemos y disfrutamos nosotros. Ustedes se quedan con la agenda, la original, la número uno, la de Cero Express.